Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la herencia de las viudas. Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy los invito a que se queden conmigo a preparar estos riquísimos bizcochuelos de cacahuate, típicos de mi pueblo, San Pedro de la Cueva. Riquísimos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para los bizcochuelos de cacahuate. Aquí tengo un kilo de cacahuate tostado y pelado. Y los demás ingredientes se los voy a ir mostrando ahorita que los vaya necesitando. Lo primero que vamos a hacer es moler el cacahuate. Usted si no tiene un molino manual como el mío lo puede hacer en licuadora o con una botella. Vamos a nivelar. Estas galletitas son muy populares aquí en mi pueblo. Y tradicionales porque van de familia en familia, de generación en generación. Y bueno, vamos a moler toda esta cantidad y vamos a venir a preparar la masa para los bizcochuelos. Para nosotros es indispensable tener este molino manual porque aquí molemos el elote para los tamales, el café. Listo, hemos terminado. Vamos a aprovechar todo lo que quede en el molino. Listo, esta es la textura que nos quedó casi una mantequilla. Si usted prefiere dejar unos granitos para ponérselos así directo, está perfecto. Entonces vamos a poner directamente en la batea o donde vayamos a amasar el kilo de cacahuate tostado y molido. Aquí tengo 500 gramos de azúcar, azúcar estándar. Tengo una pizquita de sal, se la voy a poner a la harina. 200 gramos de harina y también 2 cucharadas soperas de espoura o polvo para hornear. Son 30 gramos. Esto lo vamos a mezclar muy bien. A comparación de otras preparaciones de galletas que nosotros tenemos aquí en el pueblo el polvo para hornear es muy poco lo que le pusimos porque aquí por cada kilo de harina nosotros usamos 100 gramos de polvo para hornear que vendrían siendo más o menos 5 o 6 cucharadas de 15 gramos. Estas preparaciones las hacían nuestros abuelos porque aquí aprovechaban todo lo que sembraban y del cacahuate aparte de hacer las obleas, los jarapiñados, las pititorias también hacíamos los bizcochuelos de cacahuate. Ya que integramos muy bien todos los ingredientes vamos a irle poniendo de a poco aquí tengo leche evaporada tengo 2 tazas y media vamos a ver que tanta vamos a necesitar recuerde que el azúcar va a ir deshaciéndose y esto se va a ir mezclando tal vez no necesitemos mucha leche tal vez no la llevemos toda esto se va a ir secando y vamos a irle poniendo de a poco la leche aquí no necesitamos grasa con la misma grasa del cacahuate con eso tenemos para que nos queden riquísimos estas galletitas son muy ricas y muy saludables aunque llevan bastante azúcar pero siempre nos van a rendir ya que la tengamos bien integrada vamos a limpiar para integrar todo lo que queda en el fondo de la batea esta masa es pegajosa pero miren yo la voy a dejar con esta textura así es como la vamos a mover le vamos a dar de descanso de 10 a 15 minutos no se preocupe si el cacahuate empieza a despedir su aceite eso es normal entonces ahorita vamos a venir a preparar los bizcochuelos y de leche nos quedó exactamente media taza si usted no encuentra la leche evaporada puede usar leche entera sin ningún problema e incluso light les van a quedar riquísimos ya la masa está lista acérquese para que vea la textura que tiene ya no se nos pegue en las manos entonces yo voy a hacer bolitas aproximadamente de 15 gramos a 20 gramos de esta manera de este tamaño luego vamos a hacer esta forma yo lo voy a dejar más o menos con el grosor de un centímetro y este lo voy a ir poniendo en una hoja en una charola que esté engrasada aunque el cacahuate tiene su aceite necesita de todas maneras engrasar la charola es una masa muy manejable aunque tiene muy poca harina esto tiene polvo para hornear las vamos a poner separadas aunque esto no va a crecer lo que va a pasar cuando esté en el horno cocinándose el bizcochuelo o la galleta es que se va a expandir un poco pero nos van a quedar bien amelcochaditas deliciosas entonces con la palma de los dedos vamos a darle forma esto no tiene que ser perfecto si usted quiere que le queden completamente igual péselas me acuerdo que la nana de mi esposo platicaba que su esposo tenía que viajar hasta cuatro días en mula en caballo para ir al mocillo y traer todos los insumos pues por eso ellos se pusieron a a preparar este tipo de galletitas y todo lo que tenemos aquí en el pueblo porque vivimos en la sierra y antes duraban meses para ir a la ciudad listo terminando con la primera hoja y vámonos con la siguiente esto es muy sencillo ahorita vamos a terminar con todo el resto de la masa mire como el cacahuate empieza a soltar su grasa esto es normal por eso yo no le pongo absolutamente nada de grasa a la masa con la yema de los dedos vamos a ir calculando el grosor vamos a unir y aquí tenemos listo de este tamaño el bizcochuelo más o menos 15 gramos entonces vamos a agarrar la primera hoja y vámonos al horno que ya debe de estar listo aquí la vamos a dejar de 10 a 12 minutos la galleta o el bizcochuelo ya estará cuando esté doradita por toda la orilla y en la parte de arriba entonces no la vamos a menear porque el bizcochuelo se desmorona al ser puro cacahuate entonces ahorita vamos a ver el resultado después de 12 minutos que lleva aquí en la estufa en mi horno ya tiene su color doradito característico del bizcochuelo de cacahuate y un aroma increíble en toda la casa acérquese para que vea lo doradito que está por la parte de abajo eso significa que está muy bien cocido entonces aquí lo vamos a poner a enfriar o sobre una rejilla vamos a poner la siguiente hoja y así hasta terminar vamos a esperar a que enfríe el bizcochuelo para quitarlo de la hoja o de la charola donde usted lo esté horneando ya está lista la última hoja y vamos a esperar a que se enfríen para venirla a despegar y luego probar huele riquísimo y bueno es momento de probar acérquese para que vea como es que queda el bizcochuelo muy bien cocido doradito por abajo y por la parte de arriba está amelcochadito y por supuesto vamos a probar con permiso riquísimo con una tacita de café negro colado qué más le podemos pedir a la vida prepárenlos muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una nueva receta riquísimos y nos vemos en una nueva receta nos vemos Gracias por ver el video.